Las condiciones de tiempo previstas para este fin de semana son la siguiente. Para lo que resta de este sábado hemos estado siendo influenciados por una vaguada en altura, la cual nos ha generado algunas precipitaciones al norte del territorio en horas de la tarde. En horas de la mañana, por la cercanía a la zona de convergencia entre el tropical, hemos tenido algunos chubascos en la zona costera oriental y en la cordillera volcánica del país. Pero para lo que resta de esta noche vamos a tener precipitaciones dispersas en la zona oriental, las cuales se irán desplazando hacia la zona occidental y probablemente tengamos algunos chubascos y tormentas aisladas en el sector costero de la zona occidental. Con respecto a las temperaturas, el día de mañana vamos a amanecer con temperaturas relativamente frescas que ronden los 20 grados Celsius en la zona central y occidental del país, mientras que en la zona oriental tengamos temperaturas relativamente frescas que ronden los 23 grados Celsius, generando un ambiente agradable a las primeras horas de la mañana. Para el día de mañana, un sistema de vaguada y niveles bajos nos estará siendo influenciados, lo cual va a generar que tengamos nubosidad al norte del territorio. Esta nubosidad nos va a generar tormentas con mayor énfasis al norte del territorio, sobre todo en la zona noroccidental y no descartamos que tengamos algunos chubascos aislados de leves a moderados a lo largo de la cadena volcánica, tanto central y occidental del país. Con respecto a las temperaturas, para el día de mañana esperamos máximas que ronden los 30 a 31 grados Celsius en la zona central y occidental del país y la zona oriental alcanzando entre los 33 a 35 grados Celsius, generando un ambiente muy cálido durante horas de mayor insolación. Ya para el día lunes, amanecemos con temperaturas relativamente frescas, rondando los 20 a 21 grados Celsius en la zona central y occidental, mientras que la zona oriental alcanzando los 23 grados Celsius, generando un ambiente agradable en horas de la madrugada y primeras horas de la noche. Esto es todo lo que tenemos con respecto al tiempo para este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!